hola party crafters para el proyecto de hoy vamos a preparar una cestita para la noche de fin de año si queréis ver lo fácil y rápido que lo preparamos quédate conmigo previamente corto el diseño de la cesta con mi cameo 4 seleccionando un valor de la cuchilla abajo para la zona de puntear a continuación cambio la cuchilla para el corte y en un momento tenemos nuestra cajita y esta es la cestita que vamos a preparar para nuestras uvas en fin de año como siempre os muestro los materiales unos números cortados con goma eva para darles dimensión una etiqueta servilleta nuestro papel decorado unos brats para el cierre en nuestro pegamento nudo unas pinzas de precisión y comenzamos por doblar como siempre por las zonas punteadas y sencillamente es colocar uno de estos brats con el cierre y añadimos el asa para sujetar toda la caja lo mismo por el otro lado ahora vamos a colocar con el pegamento nudo nuestros números para el año 2023 ya tenemos nuestra cestita ahora unos pequeños detalles vamos a colocar unas cintas de organza en los tonos de la caja para darle un toque más festivo y alegre nuestra etiqueta jota nuestra etiqueta jota nuestra etiqueta jota y ya tenemos lista nuestra cesta para el año nuevo espero que os haya gustado feliz año nuevo 2023 y muchas gracias por vuestro apoyo este año y ya tenemos listo y ya tenemos listo y ya tenemos listo esta Yep The